bienvenidos a las gangas de prestige panamá reality vamos a explorar un poquito la casa medio terminar aquí tenemos la entrada principal en cierta forma tenemos el área de recibidor ventanales tenemos también las perspectivas para que usted la vea y la pueda tratar de terminar o de repente hacer algo más a su gusto no si vienen por esta área aquí sería inmediatamente lo que sería la cocina sería la cocina ella tiene este esta parte de arriba diseñada para que sea como un cuarto principal que esté con acceso al balcón y todo así que todo eso todo eso está por desarrollarse o acomodarlo a las necesidades de ustedes entonces aquí salimos como decir afuera de la cocina de repente usted quiere poner un comedor seguir la parte de la de la terraza del cuarto principal diseñada originalmente hacia arriba así que aquí todavía está por por definir lo que usted necesita o mantener la línea no entonces para este lado para este lado si si está la división son como los cuartos son como los cuartos y la lavandería la manera hasta el final la manera sería que al final de forma rectangular al final rectangular es mucho más práctica para sacarle el jugo a los espacios otra cosa que estamos estoy notando en este momento prácticamente estamos casi al mediodía casi al mediodía y tenemos aislante la casa aquí adentro está como fresco afuera parece un horno hasta que quema la frente pero este aislante está muy bueno está funcional aquí había un pequeño cuarto aquí un medio baño acá hay otro cuarto pequeño con el baño que se comparte para estas dos habitaciones y esta es una habitación secundaria aunque pareciera de repente que podría ser una habitación principal pero no lo es la principal está diseñada para estar en una segunda planta pero este cuarto está muy interesante porque aquí usted puede tener independientemente su salida al patio se puede hacer una terraza mucho vidrio mucha luz y tiene mucha proyección tiene mucha proyección esta casa está en obra gris es simplemente llegar y terminarla en la parte de atrás la misma urbanización ya tiene ya tiene la cerca hecha ya tiene la cerca hecha este lote donde está la casa está montado sobre 600 metros cuadrados y la ganga dice y es dos lotes de 600 metros cuadrados con una casa a medio terminal el lote de aquí al lado es parte de la ganga es todo el lote donde está la casa y el otro de aquí al lado con la construcción a un precio de remate este es el momento donde las personas realmente pueden aprovechar porque uno gana cuando compra no cuando vende así que si necesitas información del precio ganga esta propiedad contáctame al 6 981 5000